Los amantes del reggaetón están de enhorabuena. Y es que dos de los grandes artistas de la música latina se han juntado para grabar un tema. Maluma y J Balvin han unido sus voces para la satisfacción de sus fans. Por el momento no se conocen muchos detalles. Lo único que hemos sabido gracias a una publicación que ambos artistas han colgado en Instagram es el nombre del tema. Se llamará Que Pena. El propio Maluma se ha encargado de confirmar que el tema tendrá videoclip y que se grabará en la ciudad de Los Rascacielos. Incluso hemos podido ver a J Balvin sirviendo cafés en un puesto de la calle. Recordemos que desde hace unos años se especulaba que J Balvin y Maluma no solo no eran amigos, sino que no se llevaban bien. Sin embargo, el primer acercamiento entre ambos cantantes nacidos en Medellín fue el remix del tema X de Nicky Jam, que incluyó al Pretty Boy y a Ozuna. Ahora solo queda esperar el estreno del tema que seguro supera nuestras expectativas.